Espérate, espérate, déjame entrar, que no puede ser que nos hayan robado No sé ni dónde estaba aparcado Espérate Pero no ha aparecido dónde estaba aparcado Vale, eh... Está... ¿Por qué estás tan lejos? No sé ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasa si bajara el agua al mínimo? Vale, espérate, que me está saliendo mal todo A ver, eh... ¿Por qué no me sale en pantalla completa? Vale Estamos súper lejos según el mapa, pero a mí sí que me sale mi Walker ¿Qué dices? Mi supuesto Walker Digo supuesto ¿Seguro? ¿Pero estás dónde...? En el mapamundi Si tú le das al mapamundi, o sea, M y luego E Tú le puedes dar como... Más tiempo Ah, vale, sí ¿Sale? No De alguna forma yo me he teletransportado ¿Por qué no has elegido el sitio adecuado para aparecer? A lo mejor No sé, a mí en el mapa sí que me sale un Walker Pues no es donde estás tú Y yo estoy en la zona donde lo dejamos Es que tú estás en otro sitio Me preocupa, Johnny Te voy hacia el norte, ¿no? Eh... Es que yo creo que puedes reaparecer Espérate ¿Cómo? Déjame... Voy a hacer una fogata, creo Voy a hacer agua porque estoy en la mierda Sí, yo también estoy un poco mal Déjame ver si tenemos los Walkers Porque si no, no merece la pena Pero es que me sale En el mapa A ver En el mapa te sale el Walker Te lo digo Ah, sí Sí, está aquí Lo veo, lo veo Pero... Está muy lejos Yo he puesto a aparecer en mi cama Pero claro, mi cama estaba al lado Donde tú viniste a mi sitio Claro, pero es que yo he puesto A aparecer en el Walker Pero Alex, yo no me moví de mi zona Me moví, yo qué sé Cuarenta metros No me moví más Si no recuerdo mal ¡Míralos! 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 Están aparcaditos Sí, sí Puedo intentar llegar Voy para allá Sí, porque yo no puedo llevarlos Vamos a cocinar Voy a hacer un montón de agua Vale Y entonces Pero es que yo creo que puede reaparecer No sé cómo Pero... Con el escape quizá Sí, sí, sí Reaparecer ¡Míralo! Reaparecer En el escape Hay un botón de reaparecer No van a matar A ver, escape Reaparecer ¿Dónde? Deja tu equipo atrás Y aparece en otro lado También puedes reaparecer En uno así diferente ¿Quieres continuar? No, no, tiene que haber un... Hay varias opciones Y una de ellas es cerca Del wall Que te dirá No, es que no puedes cerca Porque... Básicamente como que está cubierto O algo así Y te deja como al lado Dios, estoy muy lejos, ¿verdad? Andando no es una opción No Vale Pues le voy a dar aquí A ver Reaparecer ¿Deseas continuar? Sí Vale, ¿ahora qué? Aparecer en el desierto Aparecer en diferentes oasis Aparecer en Firefly Eso, 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 eso Pero me salen dos Porque creo que son los dos nuestros Como del clan Pero que da igual O sea Ahora mismo Me dice No quiere No se puede ¿Quiero aparecer en vicinity? Sí, di que sí Te dejará cerca Ahora te explico el porqué Es que antes he entrado Para ver si nos habían robado verdaderamente Y he visto esto del wall Porque... Estoy como muy arriba Sí, sí, sí Tienes que bajar ¿Por dónde? Por el lateral Por un lateral ¿Derecho o izquierdo? ¿Por dónde has bajado tú? Hostia, no lo sé La verdad A ver No te veo en el mapa Sinceramente No te veo en el mapa Estoy hacia el este Tuyo No, hacia el... Hacia el norte Espera, eh Que te digo Vale Si tú estás mirando el hueco Hacia tu izquierda De derecha, perdón Ahí Vas bien ahí Ahí Uy, pero por aquí Por aquí hay acantilado Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Hay que dar bastante Yo de mientras Voy pillando materiales Sobre todo agua Porque tengo que investigar Fox mató a Fox Me pone Sí Es cierto Básicamente No hemos podido reaparecer Coño que me ataca Explica, explica Que quiero saber No hemos podido reaparecer Porque no teníamos agua En el walker El agua Es vital Para absolutamente todo Incluso para hacer viajes largos O sea Los servidores No son únicos Como en otros juegos De este tipo Me han matado ¿Qué ha pasado? Me han matado a un mono Lo matamos en 30 segundos Lo pierdes todo Lo pierdes todo Lo pierdo todo Sí Una mierda Lo que llevas encima, sí No puede ser A lo mejor aún no Si vas a ese sitio creo que sí Estaré en una bolsita Yo estoy cogiendo madera No me jodas Pues... ¿Dónde está ese sitio? ¿Dónde se ha demarcado el mapa? A lo mejor Sí Sí que sale, sí Vale A mí no me sale Por curiosidad Pensaba que con el clan se podría Pero no Yo estoy cogiendo materiales Y voy a investigar Qué podemos hacer Espero poder recuperar todo Porque si no Ah, no me... No me... Tira todo, eh Algunas cosas Se quedas con cosas Sí Buf Qué bien Habían tres de madera Y he perdido todo el puto cactus Me cago en la... Hola, que he perdido también el hacha No Ah, no Yo estoy pillando cactus Porque el agua es vital He perdido los cactus Que es justo por lo que he muerto Por coger cactus Bueno, estoy pillando mucho O sea, que tranquilo ¿Pero Wampus? Mierda ¿Qué plan hay? ¿Qué plan hay? Primero, unificarnos ¿Vale? Unificarnos El segundo plan Es... Eh... Continuar con las misiones Que son... Eh... Fabrica un contenedor de carga Para el Walker ¿Vale? Rante de Texas Así que es lo que voy a hacer yo ahora No sé cómo se hacen Las construcciones dentro del Walker Pero bueno Entonces Lo que estaba explicando Es que con el agua Puedes viajar a otros servidores En este juego no son servidores Sino que son oasis ¿Qué pasa? Estoy viendo como una seta gigante Voy hacia ella ¿Qué es eso? Juego rumpus, tío Hay muchos rumpus de estos Tú ven aquí Mátalos, dan cristales Tengo siete yo Está bogeado Es como un cactus gigante Vale, estaría bien saber De quién es este Walker Es cactus, es cactus Este es Alex Y este es Fox Lo que voy a hacer es Me da un montón de cactus A ver si estoy yendo bien Hacia ti A lo mejor La estoy liando Abrir almacén Vale Mejoras Estoy yendo bien Estoy jodidísimo De vida y de agua Y todo Y todo Vale Vale He mejorado a mi Walker Me parece muy correcto Alex, me siguen Me siguen en one Mejora de fase 1 No, ya no me sigue Vale, he mejorado a mi Walker De alguna manera Yo al Walker le puse nombre Sí, hombre Míralo Sí, sí Se va a llamar No sé cómo entrar a la zona Donde estás tú Me estoy quedando sin agua Vente, tío Es todo piedra No puedo pasar Bueno No es por nada No te veo en el mapa Es súper raro ¿Cómo que no me ves? No Estoy abajo tuyo ¿Cómo? Coño, estoy abajo tuyo Entra, te va Vale Ahora en el Walker Podemos almacenar cosas Ok Pues tengo que ir Ah, mira, mira, mira Johnny, te veo Pero, ¿por qué no puedes llegar? ¿Qué está pasando? Me tengo que comer los cactos tal cual Lo que hay Pues porque es todo piedra Estoy dando vueltas Es infranqueable esto No se puede franquear Veme a buscar en Bugha Su hermano Vale, vale Espérate Voy Creo que le da la vuelta Ya entera Antes estaba arriba tuyo Y ahora estoy Debajo Y sigo dando vueltas Y no hay entrada Por ahí se sale ¿Hacia dónde estás Y no tú se sale? Donde estoy yo Está la salida Sí Joder Pues he pasado por delante Y me lo he pasado Mira, ¿quieres que vaya La salida? Vuelve para atrás El periplo Mira, la salida Está justo Agua Aquí estoy Antonio ¿Qué? Te voy a buscar En Bubba Bubba Pero... Sí, por favor Ah, mira Aquí Alguien se ha dejado Un walker Aquí ¿Será el mío? No No, no, no El tío está O te lo aparcaste Quiero ver Si yo puedo robar Otros walkers O era un poco Fantasía de Foxito Ah, no ¿Ves? Los walkers Son como la casa Y no, no se puede Vale Va bien saber Que no se pueden robar Eh, ¿dónde estás, tío? Saliendo para la izquierda Ah, vale Te veo Es que hay una bajada Inclusive Y entramos en el maravilloso Mundo de las mejoras Del walker Que lo te explicaré Cuando vuelvas ¿Qué pasa, Johnny? Espera, espera ¿Dónde hay un rumpus? De estos Que necesito luchar contra ellos Aquí acabo de pasar uno Pues mátalos Porque te piden piel Para hacer la siguiente misión Sí, pero no quiero morir, ¿sabes? Estoy muy mal de vida ¿Cómo me recupero la vida? Eh, con vendajes Ah, tengo vendas Eh, ¿qué pasa, pero? Ah, no, no tengo vendas Espera, eh Tengo unas piedrecitas Coge, coge Eh, tarrafata madera, eh Para lo que ahora no necesitas Madera Tengo 112 Vale Espera, me sugo Pues... Móndate Vamos, Johnny ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy, uy! Aterrajo la vida por detrás ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Sí, pero aquí por donde he bajado yo Mira, ese habría almacén Sí Ahora, dentro del... O sea, ya he hecho la primera mejora del Walker Que es el almacén ¿Vale? Que lo tienes que hacer tú ahora en el tuyo Porque básicamente es la misión Si no, ya llevaríamos uno o los dos Pero... Y la segunda mejora Es el depósito de agua Que es para llevar más agua Dentro del Walker Y entonces tú te lo vas como intercambiando Entre... El... Y agua La botella y... Un poco más Sí, entre la botella y el depósito del Walker Y no sé si te sale el nombre Pero he cambiado el nombre al Walker No sé, mira Mira, mira que hay aquí Mira que hay Hombre, mi buga Apargado Venga Vale, entonces ahora Eh... Primero Seleccionas el Walker Y si le das a utilizar Z Le puedes cambiar el nombre Está bien que le cambies el nombre Más que nada para cuando reaparezcas Que no te aparezcas en el mío ¿Sabes? ¿Sabes que salía antes? Fear Free y Walker Si le cambies el nombre pues ya está Pero te tienes que montar Utilizar Y ahora Z Y ahora Z Sí Walker Lucierna Vamos a botar Vale Walker Walker de Foxito Luego Cuando estás al lado Puedes utilizarlo con la F O si bajas con la rueda del ratón Está recoger estructuras Que es para guardarlo Y abrir el almacén Si le das a abrir el almacén Te aparece el maravilloso menú del Walker En el cual tienes Eh... Todo bloqueado Y al lado tienes las mejoras Que tienes que irlas haciendo Está todo bloqueado Sí Y mejoras Vale Esto me cuesta maderuca ¿No? Se ve muy pequeño esto Se ve muy mal Sí No sé por qué ¿Cuál tengo que mejorar? ¿El de cargamento? El de cargamento primero de todo Y luego El del agua Que es básicamente Para almacenar Un huevo de agua Te almacenas hasta Puff La vida De agua no me deja Me deja hacer el de mecanismos Eh... Bueno El de agua es porque no tienes Ponte encima Piel de Rupu Piel de Rupu Necesito cinco Piel de Rupu Por aquí hay, eh O sea que ahora damos una vuelta Y reventamos cabeza Sí, pero me tengo que hacer Vendas primero Esto como era El lado Fabricación Ah no, eso es el árbol de tecnologías Nada Vale Entonces Cositas que estoy descubriendo El agua Si la dejas en la fogata Se evapora No lo sabía Hostia Vale Muy mal Entonces te lo tienes que pasar Primero a esto Y luego Eh... No sé si lo podremos guardar En el inventario No te deja ¿Cómo lo paso al walker? Es una gran pregunta Vale Pues ahora me tengo que poner Benditas ¿Sabes? ¿Sabes cómo lo...? Guay Vale A ver Entonces Creo un depósito de agua Dentro del walker Buah De cinco en cinco Pfff Pues no tiene sentido Pero vale Uy Mierda Vale Pero ¿Cómo creo el depósito de agua? Es la siguiente mejora No me deja Ah coño Pues los wumpus De mierda Claro Estoy en bucle Estoy en bucle Te veo Te veo Vale Esto no tiene mucho sentido Pero vale Para pasar el agua De la fogata Al walker Lo tienes que meter En tu botella Y luego de la botella Al walker Vaya fricada Pero vale Vale Voy a montar Ese wumpus ahí Necesito piel Del susodicho Toma A mi me falta Un montón de agua Bloquear es dificilísimo Es muy complicado Vale Ahora por aquí Tenemos esto Me viene faltando Bastante cactus Así que voy a Por él Coge todos los setos Que veas Que te dan Que se van a hacer Vendas Si no Estamos jodidos Otro wumpus ahí Ven para acá Ven Necesitas cinco Creo Si Cada uno te da una Supongo Si Buah tio Pero hay muy pocos Y entonces Hay como En cada oasis Hay como Tres Oasis es como server En cada server Hay como Tres zonas Especiales Hoy espero Que vayamos A una de ellas Que es El pueblo De rumpus Ole Ahí podemos matar Muchos O que nos maten Vale aquí hay uno Lo más probable Si bueno Tenemos armas Bueno habrá que desbloquear Cositas Pero de momento Vayamos haciendo Lo de la misión Y ya veremos Hostia tío El tema De los cactus Que pasa Porque hay tan pocos Hay pocos cactus Y Rufus De esos También hay pocos Ah mira Aquí hay cactus Alex Pilla porque luego Necesitarás No los quemes ahora Pero Luego para rellenar El El walker De agua Te piden un huevo Treinta de agua Entonces tienes que hacerlo En stacks de cinco Un poco coñazo Pero bueno Si ves a un Visto de esos De